Estamos batallando un montón y apenas es la tercera o cuarta pista, nos falta muchísimo. Hay que apresurarnos. Y si ciérralo... ¡Ah! Mentira, los trolleé. ¡Karim, me encontré! A ver, hay que escapar, pero con esta pala. Acá, acá está, agárralo. Chicos, vamos llegando del show de Fede Villevani. Estuvo súper chido, ¿o qué tal, Karim? Me encantó. Estuvo padre, ¿no? Estuvo padrísimo. A mí también me encantó. Hasta fue, hasta fue Ricky Limón, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Hala! Hubo muchas sorpresas, estuvo muy chido, pero bueno... Pasó algo muy raro. Nos llegó una notificación de que alguien entró a la casa. Una de las cámaras detectó el movimiento y checamos y al parecer nos dejaron algo, ¿verdad? Sí, nos dejaron algo en la puerta, así que vamos a averiguar. Pero no se metieron. Eh, no, ah, no, no, no. O sea, a la casa no, a la coche era así. Sí, 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 sí. Nada más vamos a ver qué fue lo que nos dejaron, ¿verdad? Sí. Ok, ¿vamos? Vamos. Venga. Tengo un nervio, no sé qué será. ¿Al ojo fue Amazon, o no? No, era un niño. ¿Era un niño? Para Family Juega. A ver, a ver, a ver. Ah, sí es cierto. ¿Y qué tiene? Una flecha. Una flecha. ¿Qué? Ah. A ver, léelo. ¿Qué dice? Esto está bien raro. Son como las instrucciones para llegar a un tesoro escondido. Pero dice que tenemos que seguir unas pistas. ¿Unas pistas? Sí. Oh, ¿en serio? Ajá. Uy, no, pero ahorita ya es súper de noche. ¿Les parece si lo hacemos mañana? Es de noche. Ajá. ¿Qué crees que sea, Dylan? El tesoro. ¿Dinero? Bueno, mañana les vamos a leer las pistas. Sí. ¿Les parece? Nos vemos mañana. A ver, chicos, ya estamos en el coche porque tenemos que pensar muy bien a dónde ir. Mamá ha anotado esa pista. Vamos a leerla. Aves exóticas vuelan en su cielo. Dinosaurios y conejos rondan por los suelos. En este lugar tienes que ir y adentrarte para cumplir los desafíos y conocer a los lémurs del tesoro perdido. ¡Hala! ¿Un lugar? ¿Puedo ver que haya una zona de dinosaurios? Ajá. Es que entre ahí hay una zona donde haya lémurs. Y conejos también decíamos. Conejos rondan por los suelos. Creo que tengo una idea. Creo que una vez grabamos en un lugar donde había esos tres tipos de animales. ¿Vamos? ¡Vamos! Venga, chicos, entonces nos vamos en el coche. Pónganse cinturones porque nos espera una nueva aventura. ¡Vámonos! Es búsqueda del tesoro. Ya llegamos al lugar donde creo que es la primer pista. Y es ahí, en Expedición Amazonia. ¡Oh, es cierto! Ahí venimos hace tiempo y había dinosaurios. Hay lémurs. ¿También hay aves? Sí, tiene que ser ahí definitivamente. Y venimos preparados. Sí, para buscar las pistas. ¿Tú qué trajiste, Dylan? ¡Una pala! ¡Oh! ¡Bien! Yo no sé si esto vaya a ayudar, pero yo traje esto, chicos. Y Karim trae un pico para la cosa rara. ¿Están listos, chicos, para buscar la primer pista? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. Sí, la primer pista tiene que estar aquí en la entrada, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a saber para dónde ir? ¿Ya vieron este dinosaurio? ¡Hola! ¡No manches! ¡Uy! ¡Está increíble! ¡Los dientes que tiene! ¡No inventes nada! ¡Hala, los dientotes! ¡Te va a comer la cabeza el dinosaurio! ¡Ya sé! ¡Te va a comer la cabeza! ¡Cebolla, algo! ¿Encontraste algo? ¡Allí en la última pica! ¡Cebolla! ¡Oh! ¡Comió cebolla! ¡Ay, le huele feo a la boca! ¡Es cebolla, Dylan! ¡Miren! ¡Ahí tiene algo en el diente! ¡Ya vieron! ¡Ah! ¡Ah, es cierto! ¡Lo saco! ¡Señadas son, Dylan, a ver, con cuidado! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Y si ciérralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mentira, los trolleé! Vamos a ver qué dice la primer pista. Ok. Si tú hambre traes, aquí me encontrarás. Si tú hambre traes, aquí me encontrarás. ¿Qué será eso? ¡Hambre sí traigo! ¡Hambre sí traigo! Dice Karim. ¿Dónde crees que puedo hacer, Dylan? ¡Ahí venden comida, papá! ¡Oh! ¡Venden comida! ¡Es cierto! ¡Ahí hay un snack! ¡Preguntamos! Vamos a preguntar si tienen ahí la siguiente pista. ¡Que pregunte, Dylan! ¡Que pregunte! ¡Corre, corre, corre! Ya estamos en la zona de snacks y Karim va a preguntar. ¡Pregunta, Karim! Disculpe, ¿no tendrá una pista? ¡Ah, sí, le dejaron una pista! ¡Sí! ¡Le atinamos! Tenemos la segunda, así es que vamos a leerla. Siguiente pista. Soy grande y antiguo, pero no puedo hablar. Al buscar en mi interior, la pista encontrarás. ¿Qué es? Soy grande y antiguo y no puede hablar. ¿Qué puede ser? ¡El T-Rex! ¿Un T-Rex? Pues puede ser un dinosaurio, ¿no? ¡Otro dinosaurio! ¿Puede ser un dinosaurio? Pero ese ya no puede ser, el primero ya no. ¡Uy, vamos por la pista! ¿Cuál será el siguiente dinosaurio? Si es grande, ¿qué dinosaurio pudiera ser? ¡El T-Rex! ¿Cuál? Dice que era grande y antiguo, ¿o qué? Creo que es el que nada. ¡Ah, un megalodón! ¡Ah, pudiera ser el que nada! O también es del cuello largote. Ese es grande. Espero que no lo tenga en la boca, porque si no, ¿cómo vamos a subir hasta el cuello? Pero dice que lo encontraremos en su interior, tal vez en su panza. ¡Hala! ¡Papá! ¿Qué pasa? Dice, inicia tu aventura. ¡Oh, es cierto! Aquí inicia la aventura. Allá hay muchos animales. ¡Oh, sí! Puede ser aquí, ¿cree? Pero no hay ningún dinosaurio. ¡Es cierto! Miren, estos animales son de hace muchos años. Pero no hay dinosaurios aquí, no creo que... Y dice que son grandes. ¿Tú qué crees, Karim? Un dinosaurio. Un dinosaurio, sí, yo también pienso. ¡Allá hay uno! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Oh! A ver, corre, vamos a verlo. ¡Ven, corre! ¡Corre, Dylan, corre! Sí, tiene que ser este. Sí, tiene que ser este. Ok, tal vez pueda ser este el dinosaurio, ¿eh? Aunque es muy pequeño. ¡Chiquito! Sí, desea grande. ¡Mueve, mueve! ¡Mueve las manos! ¡Mueve las manos! ¡Y la cola, la cola! ¡Miren la cola! ¡Oy, hola, hola! ¡No! ¡Hala! Pero no, no, aquí no se ve la pista y aparte es muy pequeño este dinosaurio. Decía que era grande. Sí, decía que era muy grande. Hay que buscar otro dinosaurio, oigan. Este no creo que sea, no veo pistas aquí, ¿verdad? No. Vamos al siguiente. Vamos a buscar otro. A buscar más dinosaurios. ¡Vamos! Miren, chicos, toda esta zona es de dinosaurios. Aquí tenemos que buscar de uno por uno. Este es el que les decía, el del cuello gigante, pero hay un problema y es que no podemos pasar. Sí, entonces estos no tienen que ser. La pista tiene que estar a la mano. Sí, la pista tiene que estar a la mano. Aparte este cervívoro no creo que se coma. Pues es una hoja. ¡Hola! ¡Oye, hola! No, aquí no es. A ver, no, déjale, pregunto. Yo sé dinosaurio. A ver, pregúntale. ¿Cómo se llama el libro del dinosaurio? Señor dinosaurio reptil con brazos. Ese le pregunté ahí que dónde está la pista. Dice que no estés molestando, que es muy temprano. No. Que le vayas. Con él no es, con él no es. Ahí hay otro gigante. Ese tiene que ser. ¿Ya lo viste, Karim? Uy, sí es cierto, pero la verdad es que ese está más gigante, pero puede ser. Puede que sea en este. Uy, ese sí se ve bien tenebroso. A ver, vamos a ver. Señor dinosaurio, buenos días. Vean, este dinosaurio. ¿Ya viste la serpiente en este? ¡Hala! La serpiente. ¡Oh, es cierto! Hay una serpiente ahí. Es gigante, pero tampoco creo que sea la de la pista. No, definitivamente no. Hay que seguir buscando. Estamos batallando un montón y apenas es la tercera o cuarta pista, nos falta muchísimo. Hay que apresurarnos. Vamos a seguir. Diego, yo buscamos todos los dinosaurios, pero solo nos queda uno por buscar. Sí, y definitivamente pienso que es ese de allá. Sí, tiene que ser ese. Es el más gigante de todos. Dylan, ¿tú sabes cómo se llama ese dinosaurio? ¡Es pinozaurio! ¡Oh, es cierto! Es que a Dylan le encantan los dinosaurios. Sí, es todo un experto. Bueno, vamos con el espinosaurio. Ahí debe ser. Vamos, vamos. Ok, chicos. Creo que ya tenemos la siguiente pista. Tiene que ser este. Atentos, atentos. ¡Eh! ¿Qué? Hay una puerta aquí. Podemos entrar. Acabamos de encontrar una puerta, pero solo puede entrar alguien pequeño. Así es que Dylan irá a ver si encuentra la pista. Dylan, es tu momento de brillar, Dylan. Tienes que ir a buscar la primer pista con el espinosaurio. Es tu misión. ¿Puedes hacerla? Ajá. Ok. ¿Me encontraste? ¿Dónde? ¡Oh, qué buena, Dylan! Sí, la tiene, chicos. Es una llave. ¡Wow! Es una llave. No manches. ¡Cuidado, Dylan! ¡Aviéntala, Dylan! ¡Aviéntala! ¡Oye! ¡Lo tenemos! ¡Cuidado, Dylan! ¡Cuidado! ¡Déjenlo, ahí déjenlo! ¡Vámonos! ¡No! Sí, para no compartir el tesoro con él. ¡Vámonos! A ver, chicos, la voy a abrir. En tres, dos, uno... ¡Ay, qué dice! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Una pista? ¡No inventes! ¡Tiene una llave! ¡Oh! ¡Ahora tiene llaves! Estas dos cosas había dentro de la caja. Es momento. ¿Pero esa llave? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, ahí voy! ¡Ahí voy! Dice, soy un objeto antiguo enterrado en el suelo. ¡Enterrado! Escondido y olvidado. Escondido, ok. Mi historia es un misterio. Me encuentro en rocas y piedras debajo del polvo. ¿Cómo los paleontólogos me buscan? ¿Qué? ¿Soy un...? ¿Qué es, Karim? ¿Qué es? ¿Soy un dinosaurio? ¿Puede ser de nuevo? ¡No creo! ¿Tiene que ser...? ¡Un fósil! ¡Sí! ¡Un fósil! ¡Un fósil! Pero aquí habrá un lugar de fósiles. Hay que buscar el área de donde están los fósiles. ¡Vamos a buscarla, chicos! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! Acabamos de recordar que aquí en Expedición Amazonia nos dieron un mapa digital. Y justo hay un área de fósiles. ¡Sí! Detrás de este dinosaurio. ¡Qué suerte, chicos! Ahí dice excavación de fósiles. ¡Wow! ¿Entonces vamos allá? ¡Vamos! ¡Venga, venga! Ya estamos en la excavación de fósiles, pero esta será una tarea de Karim y Dylan solamente. Así es que... ¿Estás listo, Karim? Es su misión encontrar la siguiente pista, ¿ok? Dependemos de ustedes para encontrar ese tesoro. Dylan, ¿estás listo? ¡Sí! ¿Estás preparado? ¡Ajá! A ver, ¿pero qué traes ahí? ¡Vamos a excavar con estas herramientas! ¡Venga! Entonces, a ir por ese tesoro. ¡Vamos, chicos! ¡Acompáñenla a los niños! ¡Se montó un fósil! Chicos, en cualquier zona puede estar en la siguiente pista, pero también hay muchos fósiles como este. Este lo encontró, Dylan. A ver, a seguir buscando en la siguiente pista. ¡Vamos a la roca, Karim! ¡Ven! Pero ocupamos la pista, no los fósiles. Acá hay una roca gigante. Voy a destaparla toda a ver que si es un fósil, quizá es la cara de uno. ¡Ayúdame, Dylan! Está muy raro. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿tú qué crees que será, Dylan? Creo que es la cabeza de un t-rex. ¿Verdad que sí? Ajá. A ver, yo voy a buscar. Por este lado se me hace que acá hay algo. A ver. Acá no hay nada. ¡Karim! Horas y horas. ¡Karim, encontré algo! ¡La pala! ¡Hala! ¡Una pala! Con un simple interrogación. ¡Karim, la encontré! A ver, hay que excavar, pero con esta pala. Acá. Acá está. ¡Agárralo! ¡Chicos, la encontramos! ¡Sí! ¡La encontramos, chicos! ¿Quién la va a abrir, Karim? ¡Todo yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Ok, test. A ver, ya tenemos acá esto. Y mira lo que tenemos. ¡La llave negra con un papel! La llave me la voy a guardar en el bolsillo y vamos a leer cuál es la siguiente pista. En la granja hay un desafío, una prueba que te guiará al tesoro escondido. Sin ella no podrás avanzar. Así que presta atención para ganar. Dijo en la granja. Así que hay que ir a la granja, chicos. ¡Vamos! Chicos, ya estamos en la zona de la granja donde nos dijo Karim. Sí, hay que buscar la siguiente pista. A ver si es cierto que era aquí, Karim. ¿Sí o no? La población es muy grande y hay muchos animales. Sí, hay conejos, hay cerdos, hay cabras. Hay marranitos. Un montón de animales. Aves. ¿Aves? Bueno, pues vamos a buscar la siguiente pista. Yo creo que lo mejor será que nos repartamos, ¿no? Sí, definitivamente. Alguien que se meta con los cerditos, otro con los conejos y así. Ah, sí, sí, sí. Yo también pido conejos. Yo con la cabra. Yo quiero un cerdito. Yo quiero un conejo. Dilan cerditos. Sí, yo cerdos ya no quiero. Yo conejo. Bueno, vamos a buscar las pistas. ¿Qué es esto? Oh, ¿qué encontraste? ¿Esto será una pista? Sí, definitivamente. Es un rompecabezas. Es un rompecabezas. ¿En serio, Dilan? No dije nada. A ver, encontramos esta pieza. Dilan dice que es un rompecabezas y tiene unas letras. Tal vez pudiera ser encontrar todas las piezas. Sí, hay que encontrar todas las piezas para ver de qué se trata. Ok, chicos, entonces sí es en la granja. Hay que encontrar las piezas escondidas. ¿Listos? Vamos. Vamos a repartirnos. Chicos, aquí estamos con los conejos. Están dormidos, pero vamos a ver si acá hay otra pista y les vamos a dar de comer. ¡Vamos! Mira. Que salga, que salga. ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! Está bien bonito este. De acá. Salte. Bueno, a mamá y a mí nos tocó en la zona de las cabras y tenemos comida. Así es que hay que alimentarlas primero para que nos den esa pista. Ok, ok. ¡Ay, qué bonita! En la calle no hay más conejos. ¡Una gallina! Pero no puede ser lo que estoy viendo. ¡Untra pista! ¡Papá! ¡Mamá! Miren, creo que se puede trepar. ¡Oh! Se trepa. ¡Hola! ¡Miren! ¡Hola! Me comieron todo. Oye, cabrita, ¿pero dónde está la pista? Oye, ¿qué les dura? No les dura nada. No manches. Bueno, pero ¿y la pista, cabritas? ¿Dónde está? No veo nada. ¡Ah, mira! ¡Cabrita! Ahí se ve algo colgando. ¿Qué es esto? A ver, sácalo. ¡Ay! Está atacando, a ver. Es otra, es otra pieza. ¡Sí! ¡Karin, Luque, ya tengo la otra! Allá nos habla Karim. ¡Ah, que encontró la otra! ¡Ya se los enseñé, chicos! Ok, ya tenemos la siguiente pista. ¡Bye! Bueno, nos quedan pocas zonas y está la de las gallinas. A nosotros nos tocó lo extremo y Karim y Dilan están con los cuyos. ¡Miren, aquí están los cuyos! ¡Están bien bonitos! ¡Ven! ¡Vengo en paz! ¡Vengo en paz! ¡No quiere salir! A ver. Lo más bonito de todo es cuando se lo das con la mano. ¡Miren! ¡Me mordió! ¡Sí! ¡Karin, me muerde! ¡A ver, a ver! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Dice Zack! Y acá hay otra cosa. ¡Encontramos otra pista! ¡Sí! ¡Es color morada! ¡Miren! Ahora estamos en el aviario buscando pistas, pero antes le damos de comer a los pajaritos. Para que nos den la siguiente pista. Mira, acá hay un montón. A lo mejor se vienen si nos venimos para acá, ¿no? ¡Uy, miren! Pero este es súper mojanzudo. Apenas le tiramos y nos voló. Pajarito, dime dónde está la pista, por favor. ¿Dónde está la pista? ¿Tú, bellirita, sabes dónde está la pista? ¡Mira! ¡Oh, ya! La encontró mamá. ¡Eh! ¡Siguiente pista! ¡Muy bien! ¡No tiene letras! ¡No tiene nada! Bueno, a seguir buscando. ¡Ey, amigo! ¿Y tú sabes dónde está el tesoro? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Acagan, chicos! A ver. ¡A ver! ¡Acá está! ¡Listo! ¡Lo tenemos! ¿Qué va de un extremo al otro sin moverse? ¡Ah, caray! ¿Qué va? ¡Cócrame! ¡Muerte! ¿Los he quitado? ¿Están preparados? ¡Listo! ¡A ver! ¡Vamos a leerlos! ¡Me picó la cabeza! ¡Están atracados! 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 Gracias.